Está próxima la llegada del mes de risa trayendo alegrías y sonrisas. Y los chicos están encantados. Y los chicos están encantados. Y los chicos están encantados. Sí, 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 rieron y rieron con todo esto. Es hora de reír con nuestro mes de risa con un show más. Más la naranja molesta y más. Mes de risa, domingo por Cartoon Network.